Derivación de funciones polinómicas. Derivación de funciones polinómicas. Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y vamos a derivar funciones polinómicas. Dos cosas tienes que saber para derivar correctamente una función polinómica. Primera, la derivada de x elevado a n de esta potencia de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. La segunda cosa que tienes que saber es que si una función es la suma de varias funciones, pues la derivada de esta función será la derivada de la suma de cada una de estas funciones que la forman. Venga, vamos ya a ver cómo se hace esto en la práctica. Vamos a llevar todo esto a la práctica. Primera función que voy a derivar. Voy a derivar la siguiente función, x elevado a 9. Una y otra vez vamos a aplicar lo siguiente. Pues la derivada de x elevado a n va a ser igual siempre a n x elevado a n menos 1. ¿Veis? Esto siempre vamos a hacer una y otra vez. Aplicando esto tenemos entonces que la derivada va a ser 9 por x 9 menos 1. Es decir, esto va a ser igual a 9x elevado a 8 y se ha terminado. Ya está, venga, otra. Vamos a por otra. Y igual a, por ejemplo, 3x a la 5. Bueno, pues no pasa nada. Aquí tenemos esta constante que multiplica a nuestra potencia. Ahora derivamos el 5 multiplica a 3x elevado a 5, pero menos 1. Operamos y se acabó. Esto sería igual a 3 por 5, 15x elevado a 4. Venga, vamos a por otro ejercicio. Vamos a por otro. Tenemos esta función. 2x cuarta menos, por ejemplo, 5x a la sexta. 5x a la sexta. ¿Cómo se deriva esto? Vamos a recordar un poco de teoría. Si tengo una función que es la suma o la resta de dos funciones, pues su derivada será simplemente la suma o la resta de estas funciones que la forman. Ya está. Venga, vamos, vamos. La derivada va a ser igual a la derivada de esto menos la derivada de esto otro. Esto ya es una función polinómica con dos términos. Y tenemos 4 por 2x a la cuarta menos 1 menos 6 por 5x a la sexta menos 1. Opero. Opero un poquito. 4 por 2, 8x al cubo y menos 30x a la quinta. 30x a la quinta. Puedo simplificar y claro que lo voy a hacer. Vamos a simplificar un poco. Esto va a ser igual, esto va a ser igual. Mirad, 8 y 30, pues puedo sacar factor común al 2. Y también puedo sacar factor común a x al cubo. Pues venga, sacando factor común tendría simplemente aquí un 4 y aquí menos 15x al cuadrado. ¿Y qué pasa si tengo alguna función con exponentes negativos? Por ejemplo esta. Igual a 3x a la 9, pero menos 9. ¿Qué pasa si tengo una función así? Pues no pasa nada, no pasa nada. Aplico simplemente lo que tengo. x' la derivada sería menos 9 por 3x a la menos 9 menos 1. Es decir, la derivada sería menos 18x menos 10. Esto también podemos escribirlo de la siguiente manera completamente equivalente. menos 18x elevado a 10. Ya está. Un poco más, un poco más. Vamos, un poco más. Mirad, una función como la última, pero un poco más grande. Y es igual a, por ejemplo, 2 tercios x menos 3 más 6x menos 1. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, pues la derivada sería, aplicando esto una vez más y esto teniéndolo también en cuenta, sería, pues, menos 3 que multiplica a 2 tercios x menos 3 menos 1 más, más, menos 1. Este menos 1 va para allá. Y 6x menos 1, menos 1, menos 1, ¿sí? Y esto operando sería, esto y esto se cancela, menos 2x menos 4 y menos 6x a la menos 2. 6x a la menos 2. Podría escribir este polinomio como sigue también. Menos 2x a la cuarta, menos 6x al cuadrado. Incluso podría sacar factor común. Venga, voy a sacar factor común. Sacando factor común tendríamos un signo menos, tendríamos aquí un 2, tendríamos aquí un x al cuadrado y dentro nos quedaría 1, 1 partido de x al cuadrado más 3 partido de 1. Así que sería simplemente 3. 3. Esta sería nuestra ecuación completamente embellecida. Preparados ya para el ejercicio definitivo. Vamos a derivar una función polinómica muy seria ya. Pues, esta por ejemplo. raíz cúbica de x menos 2 tercios x elevado a 9 más 6, bueno, mira, 6 partido de x al cuadrado. Vamos a tener en cuenta que esto que hay aquí es lo mismo que x elevado a 1 tercio. Bueno, pues, ¿cuál es la derivada de este monstruo? Pues, la derivada va a ser igual a este 1 tercio se pone aquí multiplicando. Aquí tendríamos de exponente 1 tercio menos 1 y menos, vamos ya por la siguiente, 9 que multiplica a 2 tercios por x, 9 menos 1 y más 6. Fijaos, chicos, esto que hay aquí es equivalente a 6x a menos 2, así que tendría realmente menos 2 que multiplica a 6 y x menos 2 menos 1. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Vamos, vamos, vamos a operar. 1 tercio x, 3 menos 1 es menos 3, menos 3, pues esto sería menos 2 tercios. Y aquí menos 9 dividido entre 3 es 3. Y 3 por 2 es 6. 6 x a la 8 menos, más por menos es menos, 6 por 2 es 12. 12 x a la menos 3. Venga, vamos a intentar simplificar esto. Esto que hay aquí sería 1 tercio por 1, esto es equivalente a 2 tercios, ¿sí? x elevado a 2 tercios. Y esto menos 6 x a la 8 y menos 12 x elevado a 3. Y esto que hay aquí voy a expresarlo como una raíz y ya el ejercicio estaría completamente terminado. Tendríamos aquí entonces 1, 3 raíz cúbica de x al cuadrado, ¿sí? No hay ningún problema, ¿verdad? Y menos 6 x, menos 6 x elevado a 8 y finalmente menos 12 x al cubo. Ya está. El tema de derivadas obviamente no termina aquí. Hay muchos más temas, hay muchos tipos de funciones. Para seguir viendo más vídeos de cómo derivar, por favor, siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!